Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿a que sí? Ya lo sabía. Hoy traigo otro vídeo de edición de fotografía, así que los que no estéis interesados, este vídeo va de eso, de edición de fotografía. Y viene a raíz de una petición de uno de los suscriptores, que viendo el último vídeo que subí a YouTube, el vídeo del mercado nocturno en Bangkok, que si no lo habéis visto os dejo una tarjeta aquí arriba o abajo, y os dejo también el link abajo en la descripción, por si lo queréis ver. Es un vídeo sobre fotografía de calle, street photography, en un mercado nocturno aquí en Bangkok, y me preguntó eso, que cómo había editado las fotos. Y al ser un canal pequeñito, pues se pueden cumplir los deseos de los suscriptores. Voy a mostrar cómo edité dos de las fotos, porque tampoco las voy a editar todas, si queréis verlas todas en el vídeo están, pero voy a enseñar cómo edité dos de ellas solamente. Las fotos las edito con Lightroom Mobile, la versión móvil de Lightroom, la versión completa, porque la versión gratuita no permite abrir archivos en RAW, y no permite ajustes locales, el pincel y eso está bloqueado. Entonces me cogí la versión de pago, que son 4 o 5 euros al mes, y estoy utilizando el Lightroom Mobile en esto de aquí, que es un iPad Pro de 12 pulgadas, que bueno, esto me lo envió Apple a cambio de dinero, o sea, comprándolo, básicamente. Yo no soy como esos youtubers que se venden enseguida a las marcas que le mandan cámaras y objetivos y todo eso. Más que nada, porque nadie me ofrece ni me manda nada. Sony, si lo estás escuchando, me vendo. Y básicamente me lo cogí porque es muy portable, yo necesito algo muy portátil, y para lo que hago yo va perfecto, porque es fotografía, edición de fotografía así básica y sencilla, con Lightroom va súper bien. Y edición de vídeo, los últimos 3 o 4 vídeos que he puesto en YouTube están editados solo con esto, y tengo que decir que va más rápido que cualquier otro ordenador que he probado. Me lo puedo llevar a cualquier parte, que eso para mí es lo más importante, yo lo que más valoro es la portabilidad, porque mi problema era básicamente que con el niño y todo no tengo tiempo para sentarme en la oficina un rato y ponerme a editar vídeos y fotos. Entonces lo que hago ahora es, me cojo el iPad y cuando estoy acostado con el niño o tomando algo o lo que sea, voy editando, y eso es lo que he notado más, ha sido que trabajo mucho más ahora que antes. Pero bueno, ya está, que como he dicho, no me han pagado para hacer esto, me lo he pagado yo, así que voy a dejar de hacer publicidad del iPad. Solo decir que no va perfecto para todo el mundo, depende de lo que hagáis. Si hacéis sobre todo vídeo muy profesional, el iPad Pro nos va a valer más que nada por las aplicaciones. Así que eso, si queréis saber más sobre el iPad o queréis que haga una review o que os enseñe cómo utilizo el iPad para foto y vídeo, me lo ponéis abajo y hago un vídeo solo sobre esto, que hay bastante que decir. Yo creo que vamos a empezar con la edición, así que vamos a ello. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos ya en el iPad Pro y tengo aquí algunas aplicaciones, pero me voy a meter ya directamente a Lightroom. Aquí tenemos la galería, el catálogo de Lightroom y voy a editar dos fotos. Una es esta del barbero. Cuando importáis la fotografía a Lightroom, enseguida os mete un perfil, que si os vais aquí, veis todos los perfiles. Está en Adobe Color. Luego tenéis varios, aquí. Estándar, neutral. Lo voy a dejar en Adobe Color. Me voy para atrás. Y lo primero que voy a hacer es irme a Luz. Light. Y lo primero que voy a tocar, como de luz está bastante bien, como veis aquí en el histograma, la luz está bastante bien. Así que lo único que voy a hacer es tocar un poquito el contraste. Aquí a lo mejor hasta 14 o así. Menos, un poquito menos. 12. Las altas luces, como veis, están quemadas. La luz artificial de la lámpara, así que la voy a bajar del todo. Las sombras las voy a subir bastante. Una cosa así, hasta 45 o así. Blancos y negros no lo voy a tocar de momento, pero voy a tocar un poquito la curva. Y lo que voy a hacer es marcar el punto medio y subir un poco las sombras hasta aquí. ¿Vale? Para aclarar un poco las sombras. Y me voy a ir al azul y le voy a dar un poco de color azul a las sombras también. Algo así. Pues con eso ya están las luces. Me voy a Color. Y en Color lo primero que voy a hacer es irme al color local. Y el rojo lo voy a poner un poco más rojizo. Algo así. 25, menos 25. La saturación no la voy a tocar. Y la luz se la voy a bajar un poco. A menos 33. Ya está. En naranja me voy a bajar también a ponerlo más rojizo. Así menos 40, menos 39. La saturación se la voy a bajar porque está bastante alta en naranja. Y la luz se la voy a subir para que resalte más la zona naranja. Una cosa así. Me voy a ir al amarillo ahora. Y el amarillo también lo voy a anaranjar. Bajándolo así a menos o eso es demasiado a lo mejor. No, está bien. Así ya me gusta. La saturación también la voy a bajar. Y la luz la voy a subir a más 38. Muy bien. El verde lo mismo. Lo voy a anaranjar. Y la luz, la luminancia, se la voy a bajar también un poco. Aunque tampoco afecta mucho. El aqua, el aqua también lo voy a meter más hacia el verde. Saturación tampoco la voy a tocar. Y le voy a subir un poco la luz. Azules. El azul sí que lo voy a bajar. Para hacerle un poco de toque de este de Orange and Teal. Lo voy a bajar así. Un poquito más. Menos 40. La saturación se la voy a bajar también. Porque me gusta el estilo este así de saturado un poco. Y la luminancia también la voy a bajar. A menos 40. Ahora el violeta. La luminancia simplemente la voy a tocar un poco. Pero tampoco afecta mucho. Y el rosa tampoco afecta. Así que me dan igual. Esos son los colores locales. Ahora me voy a ir. Y le voy a subir. No. La vibrancia. Se la voy a dejar así a más 12. Más o menos. Saturación no la voy a tocar. Y yo creo que el color ya está. Me voy a efectos. En efectos le voy a dar un poquito de claridad. No mucho. A lo mejor 15. Y le voy a dar un poco de de haze. Le voy a dar así un poquito. Más 12. Ya está bien. Y le voy a dar viñeta. Viñeta le voy a dar así. Algo así. 30. Y el graduado de la viñeta se lo voy a subir. Para que no sea tan obvio. Un poquito más. 76. Una cosa así. Ya está bien. Y split toning. Los tonos. Separación de tonos. Las highlights. Las altas luces. Las voy a traer a 35 grados. Y saturación. Una cosa así. 30. Ya está bien. Y las sombras. Me voy a ir al frío. A lo mejor 200. Un poquito más. Una cosa así. Pero menos saturación. Hay demasiado color. Una cosa así. Ya está bien. Efectos terminados. Y en detalle le voy a dar un poco de nitidez. Óptica. Siempre quitar la aberración cromática. Y el perfil de la lente. Que esto es automático. Geometría. No voy a tocar nada. Y yo creo que no tengo que tocar nada más. Lo que voy a hacer es. Voy a hacer un graduado. Un círculo graduado. Aquí en la cara. Y le voy a dar un poco más de luz. Para que resalte. Una cosa así. Y voy a hacer otro más. Dejando apretado el filtro. Duplicar. Y le voy a dar aquí más luz. A las herramientas de peluquería. Y yo creo que con esto ya está. Este sería el resultado final. Antes teníamos esto. Como veis en el antes. La pared y las luces. Llaman mucho la atención. Porque tienen mucho más brillo. Mucha más luz. Y en la versión editada. Llevo un poco la atención más a la cara del barbero. Vale. Pues esa sería la primera edición. Ahora vamos con la segunda. Y la segunda foto que voy a hacer es esta de aquí. Porque me gusta bastante. Y porque además el cambio es bastante más significante que en la otra fotografía. Así que vamos a empezar. Y lo mismo que antes. Empiezo por la luz. Aquí en exposición. También la voy a dejar como está. Contraste le voy a bajar un poco. Porque he visto que el perfil de Adobe le ha dado bastante contraste. Así que se lo voy a bajar un poco. Las altas luces se las voy a bajar también. Como veis las bombillas están casi quemadas. No la voy a bajar del todo. Porque entonces da un efecto así un poco raro. Pero más o menos menos 40. Menos 44 ya está bien. Las sombras sí que se las voy a subir a tope. Para que se vea el cielo de atrás y los edificios bien. Porque si la sombra se ve todo negro. Y el edificio que hay en medio no se ve casi. Así que esto se lo voy a subir al 100%. Blancos y negros no lo voy a tocar tampoco. La curva tampoco la voy a tocar en esta ocasión. Así que voy a pasar directamente al color. Para el color me voy primero al color local. Aquí el rojo. Lo único que voy a tocar es un poco la luz. Aunque no mucho. Porque tampoco hay mucho rojo y no se nota. En el naranja voy a cambiarle el hue, el color un poco más. También hacia el rojizo. Como he hecho en la fotografía anterior. Saturación también se la voy a bajar un poco. Y la iluminancia se la voy a subir un poquito. Amarillo también lo voy a poner más anaranjado. A lo mejor no tanto. Una cosa así. Saturación también se la voy a bajar un pelo. Y la iluminancia también se la voy a bajar un poco. Verde totalmente casi casi amarillento. Aunque tampoco hay mucho. Pero lo que hay lo quiero más cálido. Saturación no la voy a tocar. Y la luz, iluminancia la voy a bajar un poco. Acqua. Solamente la iluminancia la voy a tocar. Y el azul como antes también. Lo voy a poner un poco más hacia este color. Hacia este tono. Más hacia el verde. Más hacia el agua. La saturación... No la voy a tocar. Y la luz yo creo que tampoco. Me voy a ir al violeta. Y el violeta... Como veis no afecta casi nada. Lo voy a dejar como está. Y el rosa... Tampoco afecta mucho. Así que da un poco igual. Eso sería por el color local. Le voy a quitar un poco de vibrancia a la fotografía. Para desaturarla un poco. Y saturación tampoco la voy a tocar. De efectos. Le voy a dar también un poco de claridad. Una cosa así. No me gusta darle mucha porque le da un efecto muy raro. Pero una cosa así. 18 ya está bien. Le voy a dar también un poco de dehease de este. Un poco más de contraste. Y viñeta a esta foto no le voy a dar. Lo que le voy a dar es un poquito de separación de tonos. Y voy a ir también a 29 grados. Una cosa así. Y de saturación un poquito más. Una cosa así. Para las altas luces y para las sombras otra vez. Me voy más hacia la zona fría. Una cosa así. Saturación un poquito más. Una cosa así. Ya me gusta. Y ya está. De efectos ya está. Detalle pues igual que antes le voy a dar un poco de nitidez. Que se vea bien todos los carteles y eso. Y le voy a dar un poco de reducción de ruido. Sobre todo por aquí. No tiene mucho ruido. Yo creo que ya está bien. Ópticas. Simplemente la aberración cromática. Geometría nada. Así que ya está. Este sería el resultado final. Antes estaba así muy amarillento y el fondo no se ve. Y el resultado final tiene un toque así más diferente y se ven los edificios de atrás bastante bien. Y como veis es una edición muy rápida, muy sencilla y el resultado queda bastante bien. Bueno pues esas son las dos fotos que he editado del otro día. Y como veis no han quedado nada mal. El Lightroom Mobile está bastante bien. Hay una versión gratuita pero no abre archivos en RAW. Así que nada. Si tenéis alguna pregunta más sobre edición o queréis saber más sobre el iPad o cualquier cosa. En los comentarios estoy. De momento aquí os dejo hasta el próximo vídeo. Hasta luego.